hola cómo están mis muchachas pues aquí andamos nuevamente en primer lugar les quiero dar las gracias porque ya hemos llegado a mil suscriptores gracias a ustedes pues lo estamos logrando esperemos que lleguemos a más y que estos vídeos sean pues más listas verdad esto es un tutorial de maquillaje espero que les guste comenzamos comenzamos a delinear las cejas hay que difuminar bien el color para que no nos quede rayas sin difuminar este maquillaje esta vez lo hice más cargadito me gustaría este maquillaje como para una boda navidad o año nuevo ya ustedes lo verán y dirán para que les gustaría o en qué fecha les gustaría lucirla cepillamos bien bien los vellitos difuminamos el corrector que estaré usando para difuminar y darle forma trae su cepillito en este caso no más coloco el color y con otro pincel o brochita le doy la la forma y difuminó el corrector si se fijan marca muy bien el corrector en la en la ceja no más teniendo mucho cuidado que no se les pase y borremos lo que hemos pintado ya la diferencia de otra ceja esa que estamos poniéndole el corrector pues ya se ve un cambio muy diferente iniciamos con la otra de la misma manera los correctores que estoy usando la verdad me gustan mucho porque pigmentan muy bien y no queda muy muy blanco bueno ya también depende mucho del color de tu piel estarías comprando estos son los productos difuminamos si se fijan casi no se echa de ver que trae corrector en la en las cejitas queda muy el color de mi piel limpiamos la manita y ahora empezamos a poner los párpados porque vamos a empezar con las sombras me gusta poner el corrector en los párpados porque las sombras agarran muy buena pigmentación y aparte que les ayuda a que les dure todo el día se puede aplicar el polvo compacto o traslucido para sellar la el corrector pero en este caso no lo use porque si se seca muy bien solito empezamos con el color de transición y estoy usando un color naranjita que difuminar muy muy bien para que no se queden grumitos en la en los párpados y que nos luzca bonita la sombra y ahí estoy usando las sombras de la marca pret así se llama preta port la verdad pigmenta muy bonito a mí me encantan esas sombras con esas sombras estaremos hablando que tengo ya 10 años y todavía me siguen funcionando porque con muy poquito color que agarre pigmenta muy muy bien en ese caso nada más agarre el negro para darle más color a mis ojos o al párpado quitamos un poquito el exceso de él de las sombras anteriores que pusimos para ponerle otro color le recomiendo mucho esos correctores chicas salen muy buenos la verdad hay que difuminar con pequeños golpecitos para no quitar el exceso para que agarre bien la sombra para que pigmente bien las dos cosas empezamos con el color moradito y 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 siempre cuando aplico la base siempre son con pequeños golpecitos nunca me gusta como arrastrarlos mucho para no quitar el exceso del de la base que estoy poniendo empezamos con corrector para ojeritas y ahí siempre uso la marca de touch que me encanta como agarra y recuerden que para las ojeras es un tono más claro que el de su base y y y y y y y hay que difuminar bien bien también para que no queden y 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 Tengo correctores para adelgazar el rostro pero casi no los uso porque los uso más en la estética Ponemos el polvo traslúcido Se fijan que bonito brilla el párpado cuando bajo la mirada hermoso se ve esa sombra Empezamos otra vez a aplicar o dar pequeño retoque de lo que hemos puesto de contorno Ahora empezamos con la chapita Quitamos el exceso del polvo traslúcido Y con eso estaremos sellando el maquillaje que pusimos Le damos luz a nuestros pómulos Me encanta ese iluminador porque ahorita es temporada de que tenemos que resaltar más nuestro rostro Algo con ya no muy mate Algo que ya llame más un poquito la atención Hay polvos traslúcidos así más este Mates pero en este caso pues ya viene navidad Se aproxima diciembre pues ya Hay que brillar un poco más En el lagrimal aplicamos el mismo Polvito para darle un poquito de luz A la sombra Los huesitos también Y es lo que resalta muchísimo Los párpados En los labios En los labios estoy aplicando un tono nude Ya que cargue mucho los ojos Pues no quise poner un tono muy muy fuerte tampoco en los labios Cuando aplicas ese polvo traslúcido en los labios Se te hacen un poquitito como que más Más este Grandecitas Y aparte de que luce muy hermoso Por eso les digo que ese maquillaje me gustaría como para navidad Año nuevo o alguna boda Ya ustedes me dirán que les parece Y terminamos el maquillaje Al final aplicamos el fijador para que el maquillaje nos dure todo el día Espero que les haya gustado este tutorial Denle like Si les agrada pues lo pueden compartir Suscríbanse Y muchas gracias Les mando muchos saludos Y un fuerte abrazo Hasta pronto Bye